Y amigos, estamos en la carrera del año. Una pelea cara a cara de Sofía Boeta con Eddie Rivera. Aquí, justamente en estos go-karts, van a pelear para que el ganador ponga en ridículo al perdedor. ¿Y cuál va a ser el castigo? Pues se van a disfrazar de Mario Bros. Y en un crucero se van a poner a bailar. Así que, de mi lado derecho tenemos a la hermosa Sofía Boeta. Y de mi lado izquierdo tenemos al guapo Eddie Rivera. Yo la verdad me he preparado mucho a lo largo de estos meses para poder llevarme ese trofeo. Así que va a ser mío, me preparé y para eso vino. ¿Qué podemos esperar de esta carrera? Si Sofía Boeta no sabe ni manejar su vida, ¿cómo va a aprender a manejar un go-kart? Va a ser una contrincante muy, muy fácil. La voy a dejar por mucho atrás. Así que, Sofía, ahí te encargo porque el día de hoy vas a perder. No sabes con quién te estás metiendo. Definitivamente el ganador el día de hoy voy a ser yo. Porque cuento con la experiencia, cuento con lo necesario. Estoy totalmente muy extasiado, excitado, podría decirse también, por empezar a ganar esta competencia. Así que, Sofía, hoy es tu día. ¡Suscríbete! 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 Parece que se iba a ganar, Sofía, hermana. ¡Yo sabía, yo confiaba en ti! ¡Jamás dudé de ti, eso sí, jamás! ¡Gracias! Y chicos, ya acabó esta carrera y síganme para descubrir quién perdió y quién ganó. ¿Qué opinan ustedes? Les voy a dar una pista. Estamos con el perdedor. Hermano, ¿qué pasó? No, definitivamente esta mujer está en pro de la violencia. Se me aventó el carro, me aventó espuma en la boca. Sí está muy loca, Sofía. Ven acá, ven, ven. Y estamos con The Winner. Hermana, ¿pusiste el nombre de las mujeres en alto? ¿Qué onda? Yo les dije, yo vengo a ganar porque me preparé con meses. Eso es un perdedor. Eso es no aceptar su derrota. Pero bueno, el nombre de todas las chicas. ¡Gracias! De verdad, ahí en casa, yo creo que sí esperaban hermana que Eddie ganara. Pero miren, yo la preparé. Yo le enseñé a manejar. Bueno, no, 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 no. Vamos a hacer que se pierdan el castigo porque Ni modo, a cumplir Vamos Damas y caballeros, ni modo, tengo que cumplir con este castigo Solamente estamos esperando que se ponga el semáforo en rojo Obviamente por precaución Para poder sacar mis mejores pasos de baile acá como en el TikTok O alguna acrobacia Porque pues también me sale eso y hasta voy a cobrar Vamos a ver qué pasa ¡Here we go! Oigan no manchen, vean hasta me dieron dinero por bailar y aventarme en mi saca Creo que no es tan malo perder Creo que me va a gustar perder más seguido si tengo que bailar y cobrar Así que ya ven Ni modo, perdí pero también gané Esto es lo bueno de hacer estos retos ¡Ahí nos vemos!